Soy el vicealmirante Hernando Matos Dajer, comandante de la Fuerza Naval del Caribe. En las últimas horas, la Armada Nacional, Unidades de Superficie, Guardacosta, con el apoyo de nuestra Fuerza Aérea Colombiana en el Mar Caribe, dio dos importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico, que sumaron más de 2.3 toneladas de clorhidrato y cocaína, que fueron incautadas y se evitaron llegar a los mercados internacionales. El primer evento ocurrió en cercanías a la frontera con Panamá, donde fueron capturadas cinco personas en una lancha tipo Goufas, con más de dos toneladas de clorhidrato y cocaína. El segundo evento ocurrió en las desembocaduras del río Sinú, donde se encontró un alijo con 150 paquetes de clorhidrato y cocaína. Con esto, la Armada Nacional refuerza su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. En cumplimiento del plan de guerra Ayacucho, se desarrolló una operación conjunta, con la participación de su Fuerza Aérea Colombiana y la Fuerza Naval del Caribe, en donde se desplegó una plataforma aérea, aeronave Tracker SR-560 y las unidades de superficie marítima, como fueron una fragata y una URR en el área del Golfo Urabá, realizando la interrupción marítima de una embarcación ilegal tipo Goufas, la cual transportaba más de dos toneladas de clorhidrato y cocaína, desde las costas de Colombia hacia Centroamérica. Como resultado de esta acción ofensiva, se logró debilitar las capacidades de las economías ilícitas del narcotráfico en aproximadamente 70 millones de dólares, dejando a disposición de las autoridades competentes el material, cinco capturas y la droga incautada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!